Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a enlazar en vivo con Marcela Vigil, quien conversó con el vicepresidente Oscar Ortiz. Buenas tardes Marcela, ¿qué dijo el vicepresidente al respecto del clima de violencia? Así es Astrid, buenas tardes para ti y para nuestros televidentes. Me encuentro en Hotel Sheraton Presidente. Aquí hace unos minutos hemos hablado con el vicepresidente del Salvador, Oscar Ortiz, quien nos ha dado su opinión sobre los ataques que se han registrado contra elementos de la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Les comparto las declaraciones. Es totalmente condenable, rechazable, no solo por nuestro gobierno, sino por la población en general. Esto es una especie de respuesta violenta de grupos criminales que tienen que ser sometidos, tienen que ser golpeados, tienen que ser desarticulados. Y esta es la decisión que se tiene como gobierno. Nuestro presidente ha planteado claramente que no va a haber ninguna tregua al crimen, ni a las acciones violentas. Este año, ya lo hemos dicho, va a ser un año muy complicado, muy difícil, pero está claro de que no el país, el gobierno y las distintas instancias llamadas a darle seguridad a nuestra familia no podemos ceder ni a presiones ni a chantajes. Tenemos que seguir con esta estrategia que nos permita en el mediano plazo llevar mayor seguridad y controlar totalmente el tema de la violencia. Bueno, Astrid, ahí estaban las declaraciones del vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, con respecto a los ataques que se han registrado en las últimas horas contra elementos de la PNC. Regreso contigo al estudio. Feliz tarde. ¡Gracias!